¿Qué tienen estos datos que has estado recopilando? La veracidad de los propios medios de comunicación, la veracidad de la propia agencia EFE, que es quien suministra la información a esos medios de comunicación. Yo lo único que he hecho es recopilar todos los casos que se han publicado por prensa sobre este tema. ¿Qué pasa? Que parece que cuando los recopilas y los juntas todos, es una alarma social. Pero lo que refleja esa recopilación es lo que yo vengo diciendo, es lo que se está ocultando. ¿Te ha resultado fácil determinar la procedencia de los agresores? Porque me imagino que en algunas informaciones se especifica claramente la procedencia. El agresor de nacionalidad tal o nacional cual. Pero no siempre en las informaciones periodísticas se encuentran ese dato. A ver, cuando es español lo he encontrado siempre. Siempre. Cuando es extranjero, a veces. Y muchísimas veces, como no quieren decir que es extranjero, ponen nacionalidad desconocida. Por eso el porcentaje de nacionalidad desconocida es tan alto. Pero me he encontrado con la cosa. Pero es decir que nacionalidad desconocida es siempre no español. Siempre que he encontrado, he buscado y he encontrado a nacionalidad desconocida, ha sido un extranjero. Un no español, correcto. Un no español. También señalar que lo que yo digo como españoles, no puedo garantizar que sean originarios todos, o algunos sean nacionalizados cuando hablo de español. Y luego esto lo que refleja es que hay una otra verdad que no se nos está contando. ¿Que por qué no se nos está contando? Pues yo creo que en base a esa alimentar, esa guerra de sexos que tanto interesa. No interesa decir que es la inmigración. No interesa decir que hay un problema de base. Que hay un problema cultural. Y como no interesa, pues no se pone medios. Porque cada vez que dices eso, dicen que eres de extrema derecha. Claro, que soy racista, que soy xenófoga, que soy cualquier cosa. Me han dicho de todo. Yo lo que quiero decir es que no quiero señalar a ningún colectivo concreto. Yo solo intento ser objetiva. Y yo los datos que me encuentro son los que tú has comentado. No hay otros. ¿Y qué tiene de malo reconocer porcentajes auténticos? ¿Qué tiene de malo que el gobierno diga, sí, pues tantos son extranjeros o tal? ¿Por qué tiene tanto interés en que no? Porque hay intereses económicos, hay intereses políticos y ideológicos. No interesa ver, más que nada porque, sobre todo, dos discursos, que es la ideología de género o la inmigración, ese discurso que ha ganado tanto la izquierda caerían bajo mis datos. Eso quiere decir que no es el hombre español el mayor agresor. Eso quiere decir que hay un problema de base, es un problema cultural. Eso quiere decir que la inmigración no es tan sana como nos estaban contando, no es tan beneficiosa como nos estaban contando, y que hay un problema de base que no se quiere ni reconocer ni poner solución. Hay millones de inmigrantes que están entrando sin ningún tipo de control, que vienen de culturas bastante, bueno, las antípodas de la cultura europea, y que no se acaban de adaptar a la nuestra, y es bueno reconocerlo. Ahora dice que van a dedicar una partida de muchísimos millones a la integración de esta gente. Oye, se está reconociendo que esta gente necesita una partida de muchísimos millones, 143 creo, para integrarse y para adaptarse, estás reconociendo que no se adaptan tan fácilmente a nuestra cultura. Una cultura que es misógina, una cultura que la mujer vale lo que vale, siento ser tan franca, pero es que es una realidad, y estamos hartos de ocultar o maquillar esa realidad, para no ofender, para no ofender. Y luego hay algo que quiero también señalar y me parece muy importante, hay unas víctimas, es que para la izquierda siempre hay unas víctimas de segunda y de primera, eso pasa con la memoria histórica también, hay víctimas de primera y víctimas de segunda. En este caso las víctimas de segunda o las víctimas no existentes son las víctimas que son violadas por un extranjero. No hay ningún tipo de apoyo institucional, social, del Estado, ninguna organización feminista, no las ves en la calle defendiendo a esa chica que ha sido violada brutalmente por una manada. Si es española, sí, si es inmigrante, no. No, entonces aquí hay una doble vara de Madrid y unas víctimas silenciadas. Hombre, y no solo eso, Noelia, cuando las mujeres, no violadas en este caso, pero apaleadas, son la novia y la esposa de unos guardias civiles apaleados en la asa. Bueno, eso sale hasta en el teletexto. Entonces, ¿ningún grupo feminista las defiende? Nadie. De hecho a mí me llaman por teléfono. Porque son esposas de guardias civiles. A mí me llaman algunas chicas, tengo algunas chicas que me han llamado por teléfono y me dicen, mira, a mí me pasó esto con un pakistaní y tal, que sea, la nacionalidad que sea. Y me siento sola, completamente sola. No tengo ninguna organización que me llame y se preocupe por mí. Además que esta chica, fueron varias chicas las que fueron acosadas por el mismo individuo. Lo único que hemos conseguido de la justicia es tener una orden de alejamiento. Ese tío está en la calle. Incluso ha intentado abusar de una menor. Entonces dices tú, aquí también hay doble vara de medir en cuanto a la justicia. Y además se lo hemos visto. El caso de la arandina. Estos chicos, 30 años. No hay pruebas. No hay ni una sola prueba. De hecho hay pruebas telefónicas de mensajes, de texto, donde la niña, la chica esta en este caso decía que iba a contar todo y todo se lo iba a inventar. Y eso no ha valido para la defensa de estos chicos. Sin embargo, luego conocemos como el caso de Sabadell, de Alicante o tantos otros que están en la calle. ¿Dónde están esas chicas de hermana, yo sí te creo? ¿Dónde están? Eso quiere decir que hay una farsa. Que en torno a esa ley de la violencia de género hay intereses. Intereses ideológicos, intereses económicos, intereses políticos. Bueno, no hace mucho, hace ya tiempo se supo que de la cantidad de millones de subvenciones que se daban al año a organizaciones presuntamente dedicadas a la atención a las mujeres maltratadas, perseguidas y violadas, un procesaje escasísimo, como un uno y pico por ciento, era el que realmente tenía objetivo finalista a ayudar a esas mujeres. Todo el resto se quedaba en mitad, se repartían en sueldos y en prebendas de gente, no en ayuda a mujeres. Sí, sí, se sabe que en Andalucía de 45 millones de euros que se destinó para esto, realmente a la mujer maltratada le ha llegado 2 millones de euros. ¿Dónde está todo ese dinero? Pues está en los chiringuitos que la izquierda ha puesto, porque esto al final forma también una red clientelar. Chiringuitos que ha puesto la izquierda y a dedo ponen esos puestos de trabajo. Es simplemente eso. Y al final nos damos cuenta de que no interesa realmente el estado de bienestar de la mujer, no interesa realmente proteger a la mujer, interesa alimentar la guerra de sexos y culpabilizar al hombre español como en el malo malísimo o al patriarcado como en el malo malísimo de todas las cosas que nos pasan a las mujeres, cuando no es falso. ¿Por qué empezaste a contabilizar los casos de agresiones sexuales? ¿Qué es lo que te llevó a abrir esta web y dar esta información objetiva? Pues mira, te lo digo, porque yo colaboro en otros medios de comunicación de tipo digital, periodismo digital y la radio aquí en La Voz de Europa todos los martes, y empecé, bueno, pues intento recopilar mucha información de todo tipo. Y empecé a darme cuenta por el mes de enero, a final del mes de enero, de que todos los casos que había encontrado, pues habían dos españoles, que son los que habíamos visto en televisión, pero que habían 15 que eran extranjeros, y además violaciones y agresiones brutales, y no las habíamos visto en televisión, ni en ningún medio de comunicación. Digo, aquí hay algo que no encaja, aquí hay una verdad que no se está contando. Y empecé a tirar del hilo, digo, sí, pues voy a empezar a recopilar. Empecé a tirar del hilo y a ver que es plasmosa la realidad que se está ocultando. Pero es que este año he empezado a hacer la lista, y me he dado cuenta que si comparo enero del año pasado a enero de este año, ha subido la violencia a la mujer, sexual o violación, un 23%. Eso indicaría que la ley de violencia a la mujer no funciona. Eso indica que no funciona en absoluto. No solo no funciona, sino que discrimina al hombre. Total y absolutamente discrimina al hombre. Al hombre lo deja sin posibilidad siquiera de tener la presunción de inocencia. La palabra del hombre no vale absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí hay una realidad que no se cuenta y que se tiene que contar. Miguel Ángel, ¿qué te parece esto que nos cuenta Noelia? Noelia.